Bueno, partida normal, resultaba normal, ¿cómo fue esta semana? Hablamos con Nacho el miércoles y, bueno, calificó un poco en lo personal y entendió la derrota como vergonzosa. ¿Cómo estás vos y cómo viste el grupo en el desarrollo? Obviamente, que no fue una semana normal por el hecho del resultado, donde obviamente me parece que las palabras de Nacho, me parece que en ese punto, si lo piensa de esa manera y lo llevó adelante de esa manera, que no está muy lejos de la realidad y que son palabras acertadas en cuanto a lo que pasó. El inicio de la semana fue una semana difícil o distinta, porque obviamente el resultado no fue lo esperado, fue muy sorpresivo de acuerdo a cómo veníamos y fue una semana difícil en el inicio y que obviamente a medida que van pasando los días se va acomodando, pero bueno, es una cuestión lógica, ¿no?, de acuerdo a lo que pasó en el partido del fin de semana. Bueno, no es la primera vez que veo que pasa y seguramente tenían tu autorización, pero algunos referentes del plan D, después del partido, no se subieron al micro y tuvieron un auto particular. ¿Cómo lo tomaste más allá? Lo han hecho a lo largo de todos los otros partidos, o sea que evaluarlo de ese lugar, creo que lo ha visto también en otros partidos y entonces evaluarlo de ese lugar en este punto deberíamos evaluar de acuerdo a las victorias o a otras derrotas o a otras derrotas. Pero está la solución para que haya un partido más. No, está bien, bueno, pero son circunstancias que están estipuladas de antemano, o sea, cómo modificamos esa situación. Después podemos estar de acuerdo o no en si está estipulado de antemano, está bien o está mal, eso es distinto. Después, cuando las cosas están resueltas de antemano, son muy difíciles de modificar. Después con el resultado puesto lo ponemos en este lugar que lo estás poniendo vos, porque en otros partidos también ha pasado la misma situación y no está puesto en evidencia como en este caso. ¿Te molesta? ¿Te es indistinto? La responsabilidad, obviamente, que es mía, pero son situaciones que se resuelven de antemano. No son situaciones que están resueltas en ese momento o en ese lugar, que están puestas de antemano y que, obviamente, que el resultado te incomoda. Lógico, lógicamente, ¿no? Porque es una cuestión lógica, que el resultado no era lo esperado y que fue un resultado totalmente adverso e incómodo y duro. Entonces, bueno, ahí es donde viene tu pregunta. Porque si hubiese sido otra la situación no estaríamos hablando de este tema. Entonces, por eso te digo que este tema lo podemos hablar en cuanto a si estuvo bien o estuvo mal la resolución anterior del partido y de cómo es la resolución posterior. Lucas, por lo menos de afuera, más allá de las activaciones que le pongamos al partido y, como decías vos, lo que dijo Nacho, posiblemente coincidan todos, se había visto un nivel muy distinto desde, no solo desde lo táctico, desde el juego, sino fundamentalmente desde la actitud del clásico en adelante, posiblemente en algunos partidos. Pero digo, en las últimas series de cuatro partidos se había visto un equipo sobreponiéndose inclusive a la adversidad de jugadores expulsados, a situaciones difíciles del partido. Y en esto vivimos un equipo totalmente distinto. O sea, desde todo punto de vista especialmente, sorprendió que el equipo ante una desventaja tan grande ni siquiera reaccionara con otra actitud dentro del campo de juego. ¿Analizarte eso te preocupa? Es algo que, porque digo, después de cuatro partidos, ¿por qué cambia tanto en un partido siguiente desde ese lugar? No digo desde el juego que eso puede pasar, no digo en lo táctico, sino desde la actitud de los jugadores dentro de la cancha. Sí, fue, creo que fue sorpresivo y obviamente que espero que haya sido una situación que solamente lo hayamos vivido en ese momento. Estoy convencido de que solamente lo vamos a ver en ese momento y no en otro lugar. Pero sí fue, es difícil de explicar, ¿no? Porque posiblemente haya un momento donde o debes estar más cerca de una situación similar o parecida, pero no era un momento en el cual indicaba esa situación. ¿Cómo lo explico? Difícil, muy difícil explicar cómo se resuelve en el próximo partido. ¿Cómo se explicará a través de la cantidad de partidos que juguemos en ese semestre? Lo pondremos en un lugar de análisis y ahí diríamos, bueno, acá pasó esto por esto y pasó lo otro por esta cosa, por esta situación y este partido quedó aislado. Eso es lo que vamos a tratar de llevar adelante en el análisis total, porque es muy difícil analizarlo desde ese lugar en este momento o en ese lugar cuando fue la conferencia post-partido. Porque era difícil de explicar y sobre todo difícil de entender. A partir de la dificultad de entenderlo complica un montón de otras cosas. Así que lo único que puedo decir es que tenemos la posibilidad de que solamente eso quede como un punto extraño, raro, que nos tocó pasar, que fue difícil, pero que de ahí sacamos muchas cosas buenas, importantes, que en el futuro sabemos que no podemos repetir una situación como esa y que tenemos en el fin de semana próximo la difícil tarea o la muy buena tarea de demostrar que solamente eso fue algo que no vamos a volver a repetir. Te pregunto si es necesario hablar mucho con el grupo después de una cosa como esta y recién hacía referencia al partido con Anu, si vos necesitás que muestren adentro de la cancha eso. Digo, no desde los futbolísticos, sino desde ese lugar que te pregunto. Desde la actitud, desde... No, yo creo que no, yo no lo necesito porque lo muestren, en este caso por mí, ¿sí? No, yo creo que la necesidad de mostrarlo es porque eso fue algo aislado. Creo que ellos sienten la necesidad de mostrar que esto fue algo que pasó y que no resolvimos. Y que si lo resolvimos, lo resolvimos mal. Entonces está la necesidad de salir rápidamente de esa situación. Obviamente que esta situación nunca sabemos si es buena o mala, jugar o no jugar, como nos pasó, como nos pasó la otra semana. Si veníamos bien, si era bueno o malo. La verdad que con el resultado opuesto te digo que fue malo ahora. Pero no tiene sentido porque hay que analizarlo en el momento, no con el resultado. Entonces está la necesidad de todos nosotros de revertir esa imagen, de dejar de lado absolutamente y totalmente esa situación que vivimos y enfocarnos en que nuestro rival, más allá de la NUS, somos nosotros y que tenemos que demostrar que estamos lejos de esa imagen y mucho más cerca de la imagen que veníamos mostrando. que quiero consultar por algunos aspectos, siendo un poco más amplio, no solo el partido de Chicago, sino los que venían y principalmente los dos encuentros que le quedan y Brevi-Guilla. Esto del doble 5 tiene lindas características, pero el jugador Villalba-Bernardello salió tonso, que es un jugador más de ataque. ¿Cómo analizaste esa variante? Teniendo a disposición a Maxi, a Bollet y a Scopo, ¿qué variantes le pueden dar esos tres futbolistas? Sí, bueno, creía que era una buena situación jugar, creo que lo que dije ya la otra vez cuando me preguntaron por Formica la posibilidad de jugar y que jueguen todos juntos. Hay jugadores que te dan la posibilidad de poder jugar de esa manera, el hecho de que se modifique porque entendía que el partido se podía jugar de una manera, pero obviamente que no tiene hoy ningún valor por el resultado, pero en el futuro hay posibilidades de modificar constantemente por la calidad de los jugadores. Obviamente que después se puede jugar con tres, con tres adelante, con dos, las variantes que podamos mantener para cada partido. En la semana Nacho decía que él, por supuesto, habló muy bien de Bollet y que él se vería en cancha con él. ¿Para vos podrían jugar juntos o sería uno de los dos o podrían compartir cancha y no se dar más? Claro, decimos que todos los buenos futbolistas pueden compartir la cancha. Después hay un montón de otras responsabilidades y decisiones que se tengan que tomar, pero que obviamente cuando todo el mundo tiene compromiso de ataque y obviamente por el equipo compromiso defensivo, todos pueden ser utilizados en dupla, como si juega uno, si juegan los dos o si juegan todos, los nombres que normalmente ustedes proponen en ataque. Creo que la única dificultad es la falta de compromiso defensivo en el cual uno no puede optar por no incluir a todos. Pero si esto está, no hay ningún inconveniente para que los buenos futbolistas puedan estar todos juntos. A propósito de eso que decía la versatilidad de jugadores que pueden jugar diferentes sistemas, incluso hasta has cambiado dentro de un mismo partido. En cuanto a lo nominal, más allá de lo táctico, ¿sentís que ya probaste con todo o te quedan algunas variantes y si hay margen porque quedan dos partidos y el de la liguilla, ¿cómo farán? ¿En jugadores o nombres de futbolistas? Sí, sí. O no juegan, pero bueno, con alguna variante, de la forma que Cáceres está jugando como central. Si te digo que sí, te miento y si te digo que no, te miento. O sea, es una cuestión creo que va más también con la pregunta anterior, en las posibilidades de jugar, en tratar de estar lo más sólido posible. Si pones un jugador de ataque con alguien defensivo o dos defensivos con más jugadores de ataque, o uno mixto o dos mixtos, dependiendo de los partidos. Creo que es la posibilidad que te permiten los futbolistas en los cuales estoy a cargo, me da la sensación de que hay futbolistas que son compartibles entre ellos, que en el futuro obviamente que hay jugadores jóvenes, pero me parece que hay momentos para utilizarlo o circunstancias en las cuales los tenés que utilizar y que trataremos de rearmar los equipos de acuerdo a las necesidades que tenemos en ese momento. Lucas, hay una situación que seguramente tiene incomodidades del trato que se le da, que es el constante preguntar por qué juego no juega Diego Mateo e inclusive genera un montón de versiones alrededor de ellos, por ejemplo, que él tiene que renovar su vínculo y si va a renovarlo de acuerdo a tu gusto o no, si vos querés o no tenerlo. ¿Hay algo que quieras decir o puedas decir respecto a esta situación? Porque está claro que has dicho muchas veces, incluso en la pretemporada los habías probado ahora el zaguero y después decidiste que no hay que... No, son decisiones que tomo de acuerdo a los armados del equipo, de las cuales considero cuando tiene que jugar, cuando considero que puede ser otro que lo haga mejor, de acuerdo a las situaciones también que planteaban recién, a las diferentes posibilidades de armar el equipo, todo lo que sea para el año que viene o todos los comentarios externos, sinceramente no tengo nada que afirmar, ni que desmentir, ni nada, porque son comentarios externos en los cuales no estoy absolutamente involucrado y no tengo nada para decir. Acordamos la otra vez que todo lo que sea de acuerdo al futuro lo charlaremos cuando sea el momento de hacerlo públicamente, pero que no se modifican absolutamente nada. Que juegue o no juegue no significa que esté o no esté la ni de bien, eso no tiene absolutamente nada que ver, porque son decisiones que van por encima de que juegue claro o que esté sentado en el banco. Nada más que eso, después de todo lo que digan, ¿quién lo dice? Pero te incomoda, digo, la situación te incomoda, digo, que sí. No, no, o sea, ¿quién dice todo eso? Por ejemplo, han salido notas periodísticas, también más, pero yo no puedo afirmar o desacreditar las notas periodísticas, no dejan de ser notas periodísticas, obviamente, que a partir de ahí yo no puedo hacer nada, por eso te pregunto cuáles son los comentarios o qué situaciones tengo que responder, porque si yo las genero, te las puedo llevar adelante. Sí genero la situación de que los jugadores jueguen o no jueguen, eso sí me corresponde, porque eso lo genero yo, en función de un montón de cosas, ¿no? En función de eso, soy entrenador y tomo decisiones acertadas o desacertadas de acuerdo a mi punto de vista, o un montón de situaciones que vivo día a día a través del tiempo que estoy acá, analizando cada partido que tenemos que enfrentar. A partir de ahí, me toca esa decisión. Obviamente que hay decisiones que son más difíciles, otras son más fáciles, o ninguna fácil, son todas difíciles, unas son entendibles y otras no son entendibles. Bueno, pero a partir de ahí, yo ya no puedo involucrarme en las notas periodísticas, ni en afirmar o desmentir, como me pasó la otra vez con el jugador de la selección de Paraguay, en el cual yo no hablé, no puedo afirmar, no puedo desmentir. Entonces, todas las cosas en las cuales no me corresponde dar un comentario, porque no soy yo ni en la general. A ocho días del Juego con la Luz que juega hoy, ¿qué chances tienen de volver al equipo López, Víctor Figueroa y Boyer? ¿Al once? ¿O al equipo...? Bueno, hoy lo importante era que en este caso los dos Víctor terminen bien la semana, porque no habían terminado bien, por eso te pregunté si era al once titular o al plantel, lo realizaremos a toda la semana. Lo bueno es que los dos terminaron bien, que no tuvieron inconvenientes, quizás eso es un punto... En el caso de Figueroa, mucho más importante que era el de Víctor López, porque venía ya con un tiempo y una actividad y era importante ya la semana anterior, tuvimos que tener algunos recaudos, entonces en esta semana ya era bueno que termine la semana como la terminó y a partir de la semana que viene trataremos de armar el mejor equipo posible para salir de esta imagen que dimos y que tenemos que obviamente no cambiarla, sino que tenemos que reafirmar otras imágenes que hubiéramos hecho hasta ese momento. Gracias. 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 Gracias.